Gran misión viviendo Venezuela Que si estamos en desacuerdo con el decreto de Obama, claro que sí Todo aquel venezolano que se sienta chavista, que se sienta hijo de Chávez claro que está en desacuerdo con el decreto de Obama Nosotros no somos ninguna amenaza Nosotros somos un pueblo lleno de amor, de fortaleza, de guerra Todo el mundo lo que quiere aquí en este pueblo, Venezuela entera es luchar y salir para adelante Y claro que le vamos a dar apoyo a Maduro Desde nuestra trinchera que es el Liceo Luis Beltrán Cuente Presidente Maduro que estamos con ustedes Nosotros y todo el colectivo del Liceo Luis Beltrán Estamos dando nuestro aporte para que ese decreto sea eliminado